¿Te parece penalti, Edu? Son cómplices. ¿Ronda? No. ¿Es penalti? No. ¿Es duro? ¿Esto es ronda de sí o no solamente? Sí o no. Y luego hay que matizar aquí una cosa. ¿Sí o no con matiz, si quieres? No es penalti. No es penalti. No, son cómplices. De lo que vi, no. Vale. Yo te digo, a mí en directo me ha aparecido penalti y luego las repeticiones he visto que no. Pero en directo me ha aparecido penalti. Hubiese que te ha aparecido penalti. Yo hubiese... Y estaba contigo, digo, penalti, penalti. Y luego hemos repetido la imagen 15 veces, lo hemos visto 15 veces. Pues no. O sea, yo habría pitado penalti en directo, pero en el bar no. Claro. ¿Eh, Kike? Yo digo que no es penalti. Pero es. No es penalti. Jamás. No. No es penalti, no. No es penalti. Yo no pito penalti, pero estoy en lo que ha dicho Josep. Unanimidad. En directo a mí me ha aparecido penalti. Unanimidad. A todos nos ha parecido que hoy es una noche histórica. Yo he dicho, creo que al final, la definición, la mía sería la mejor en este caso. No, hombre, no tiene nada que ver con... A ver, digo, porque el árbitro en el campo ve una cosa que no puede desmentir el bar por el protocolo que Juan me ha contado. Lo que vea la tele...